Hola, mi nombre es Milagros García y soy Lídera Ejecutiva Superior del Grupo con Avon. Y hoy les quiero hacer un video de cómo personalizar y cómo hacer su negocio funcionar y traer la cantidad de reclutas, la cantidad de personas, clientes, personas que se interesen no solamente en su negocio, sino en trabajar con ustedes. Es muy importante que ustedes sepan que no se trata de promover a la compañía, se trata de promovernos a nosotros. La compañía ya tiene su promoción, Avon, que es la compañía en que trabajamos, ha estado en el negocio por más de 127 años. Las personas que van a trabajar con ustedes necesitan tener la credibilidad que ustedes le den para que ellas se sientan, ellas o ellos se sientan cómodas en trabajar con usted. Hoy les quiero hablar de cómo poder maximizar esa visualización que tienen que ver las personas para que ellos se sientan cómodas y sepan que ustedes son las mejores líderes, la mejor líder y esto, escojan trabajar con alguien como ustedes, como usted. Bueno, le quiero dar una pequeña introducción de mí, de cómo comencé. Yo no soy una persona muy hábil para la tecnología. Sí, me gusta la tecnología, pero me cuesta un poquito de trabajo poderla entender. Sin embargo, eso no resultó una excusa para mí. Cuando yo empecé en mi negocio de Avon no existía nada de lo que hay ahora. El social media es muy importante para poder funcionar y poder atraer las diferentes personas a nuestro negocio. Entonces, a medida que todo fue cambiando, a medida que se introdució Facebook, que fue el primer método de socializar en la red del internet, pues comencé a trabajar con Facebook. Ese era el único método que yo tenía de poderme comunicar con mis clientes, poderme comunicar con mi grupo, porque si ustedes se ponen a pensar cuántas de sus clientas, cuántas de sus representantes conocen lo que ustedes hacen a diario, a no ser que usted esté con ellas en el teléfono todos los días, a cada rato, dejándoles saber, hoy fui a entrenar a una representante, hoy fui a ver a una clienta nueva, hoy vendí o solamente en el día de hoy vendí 100 dólares en productos o 1,000 dólares en productos. No hay manera que uno sepa lo que usted ha hecho durante el día, al no ser que usted hable con esa persona. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene el social media. Y cuando yo comencé, que no existía eso, se me hizo tan, tan difícil poder crecer. So, yo le doy gracias a toda la tecnología, a todas las redes de socialización que existen en estos momentos, porque en realidad me dan a mí una fachada de quien yo soy como persona. No la compañía, sino yo como líder, como persona, cómo me ven mis clientes, mis amistades y cómo pueden confiar en mí por la credibilidad que yo me he dado y de la manera que yo trabajo y pongo todo lo que hago al diario en social media. So, vamos a empezar ahora con Facebook, que fue el primero que mencionamos. Facebook es un poquito más personalizado. So, si usted tiene a su familia, tiene a sus amistades, cambie su seguridad para que no todas las personas tengan acceso a su Facebook. Solamente las personas que son amistades suyas que le mandan para que se haga amistad de usted. El otro que tenemos es YouTube. YouTube es también otro social media que usamos para hacer videos. Facebook es, como lo hablamos, es un poco más personalizado, más personal, pero también lo puedes usar para tu negocio como yo lo hago, siempre y cuando que no estés dando información de tus direcciones, de tus teléfonos, si no quieres que todo el mundo tenga acceso a tu información personal. Y en YouTube es simplemente hacer videos, como lo que estoy haciendo hoy. So, con YouTube a mí lo que me gusta es que cuando usted hace un video de cualquier cosa, de cómo ponerse maquillaje para que sus clientes lo vean, cómo ponerse el tinte de pelo, cuando está en una reunión que usted graba su grupo, todo eso lo ponemos en YouTube. Y eso atrae clientes, atrae muchísimos clientes, porque después que usted haga ese video, usted abajo le va a poner su sitio web para que ese cliente que está mirando su video le pueda ordenar directamente y que usted reciba esas comisiones y esas ventas sin ni siquiera involucrarse. So, puede hacer diferentes tipos de videos. Puede hacer videos de ventas, videos de los entrenamientos que usted hace, diferentes cosas. Si está en la playa y está mirando un paisaje hermoso, si usted le gusta lo que está viendo, tómele un video y póngalo en YouTube para que usted, todas las personas, tanto las personas que están suscritas a su YouTube o las personas que ni siquiera la conocen, puedan ser atraídas por la información que usted le está dando. Ok, otro de mis favoritos es el PATH. El PATH a mí me encanta porque, les voy a enseñar, tiene diferentes maneras que usted puede poner una foto o algo que usted hace en diferentes social media, diferentes lugares. Por ejemplo, el PATH, que es P-A-T-H, lo puede poner el mensaje o la foto, lo puede poner en Facebook, lo puede poner en Twitter, lo puede poner en Foursquare, es otro, y en Tumblr. Ok. So, básicamente aquí en una pantalla, usted puede alcanzar diferentes tipos de personas solo poniéndolo una sola vez. So, si usted va a poner una foto, esas fotos también van a ir a los otros social media y las personas que lo están usando pueden ver su foto, ya sea una foto de productos, ya sea un producto nuevo que está haciendo, que está saliendo con la promoción que usted le está dando y siempre incluye a su sitio web, siempre incluye a su información. So, los social medias que yo uso es, número uno, por preferencia, me gusta el YouTube. El YouTube me ha dado la oportunidad de poder esto, traer personas nuevas a mi negocio que ven el tipo de trabajo que yo hago y quieren trabajar conmigo. Como le digo, usted se está personalizando usted misma, no el negocio de Abón, sino usted como una persona, como una líder o como una representante. Segundo, me gusta el Facebook. Yo tengo una página de Facebook que está mezclada también con mis amistades personales. Ahora, cuando usted vaya a hacer algo en Facebook, hágalo a través de álbum. Ok, por ejemplo, usted tiene un álbum de su familia, usted tiene un álbum del tiempo que pasa con su familia, puede tener un álbum de los productos nuevos, puede tener otro álbum de las reuniones, si está en liderazgo, las reuniones que usted hace con su grupo. Si usted se inclina más hacia las ventas, pues puede poner otro álbum que hable de las aperturas de negocio, los open houses. Si ustedes van a mi Facebook, que mi nombre de usuario es Milagros Abón García. Mira, ahí ustedes van a ver los diferentes álbums. O sea, cuando una persona a mí me pregunta, ¿cómo tienes un negocio tan exitoso? Bueno, pues yo le, en vez de decirle las cosas que yo hago, yo les digo, mira, ve a mis álbums y ahí te da toda la información de las actividades que yo hago diariamente. O sea, que yo tengo un balance entre mi vida personal y mi vida de negocio. ¿Cómo trabajo con mis representantes? Las reuniones que hacemos, las reuniones de grupo, los eventos que hacemos con Abón, si tenemos viajes, si nos ganamos un incentivo. Tenemos álbum también de los incentivos, donde habla de ese incentivo que estamos trabajando. Por ejemplo, como ahora estamos trabajando en ganarnos un iPad, pues ahí en la parte de los incentivos tenemos la explicación del iPad. Si estamos trabajando en un viaje, el próximo viaje es a México, pues ahí están todo lo que se necesita hacer para ir a México. O sea, que usted va a tener un tipo de relación de las cosas que usted hace. Entonces, si usted piensa, ok, todas las semanas yo voy a visitar a mis clientes. Entonces, usted se para su día que va a visitar a su cliente. Cuando está con su cliente, por supuesto, con el permiso de ella, le dice, ay, te puedo tirar una foto para mis amigos, para que mis amigos vean en Facebook cuál es la diferencia que este producto te ha hecho. Si has vendido mil dólares en productos, lo pones en un mensaje, te tiras una foto, muestra una emoción. Eso es el poder de social media. Sea creativo. Las personas que las conocen ustedes, que saben qué tipo de trabajo hacen, quieren ver lo que usted hace en cada momento. Es importante. Como líder, como representante para sus clientes, para promover su negocio. Utilice Facebook, utilice YouTube. Y tenemos otro que trabajamos que es el Foursquare. Ese me gusta también porque el Foursquare es para mostrar fotos de comida. Hay personas que ven en Facebook una comida y dicen, ay, pero comiendo. no, el Foursquare está puesto para mostrar fotos de usted comiendo. Las personas quieren ver la clase de vida que usted se da. Si usted va a un restaurante de lujo, tírese foto con su pareja, tírese foto del momento, de la experiencia. Póngalo en Foursquare. Eso también va a ir directamente a Facebook y a otros lugares de social media. Pero sí va a ir de seguro a Facebook. Tenemos también el Pinterest. El Pinterest es para mostrar fotos, para mostrar cosas que, lo mismo con álbum. Utilice otro medio de propaganda de usted y de su negocio, pero a través de álbum. También lo tiene Facebook, pero Pinterest es bien, bien grande en que ustedes creen álbum. Cuando ustedes van, cuando tú vas a tu perfil, en tu perfil vas a tener los diferentes álbum, ya sea viajes que te das con Avon, ya sea fiestas que haces con la compañía, reuniones, todo eso va a ser identificado con diferentes álbum. Está el Paz que ya le enseñé está el Instagram. Me gusta el Instagram porque solamente se puede tirar una foto y una foto sin tener que decir mucho. Esa foto también va directamente a Facebook. se tira en Instagram también Facebook va a ver su foto. Todo está ligado. Está Tumblr, Google Plus. Google Plus es otro social media que a mí me encanta porque puedes escoger entre tus círculos y ponerle mensajes a las personas que has añadido en tus diferentes círculos. Hay círculos de amistades, círculos de personas que tú conoces. Si tú quieres poner una foto nada más que para tu familia, solamente las personas de tu familia lo van a ver. Si quieres poner algo de tu negocio, solamente las personas que tú conoces lo van a ver. Es importante que los use todo. En el website que Gary les acaba de hablar se llama Weebly. Esto es un website de gratis. Aquí yo tengo mis dos websites. En los websites yo puedo hacer diferentes blogs. Mire todas las personas que han entrado a mi website de español 861 en un mes. Y la website de inglés que tiene más de 5,000 personas en un mes. Tu nombre está afuera. También puedes hacer diferentes blogs.